Buena pantalla de Romero, ya se mueve también dejándole el espacio al jugador Rigoberto Mendoza, también generando muy buen espacio, Solares con el triple, el primero que falla el equipo de Aguacateros y Javi González, el equipo de Capitanes con Machado, buen en paz, hacia donde se encuentra Rigoberto Mendoza, vaya trabajo, coach Vallejo que tienen precisión correspondiente y bajo presión y eso está haciendo un excelente trabajo. Totalmente de acuerdo, mientras lo que te decía el ataque, uy ese balón muy comprometido de Tyrone White que encuentra Noé, uy prácticamente Noé Alonso no pudo encestarlo a Bocajarro, muy buena la transición de Capitanes, la tiene Vázquez, va a buscar él solo la jugada, el intento que le queda corto y Mendoza la recupera, muchos movimientos por parte de Capitanes César. Así es, precisamente tratando de encontrar una dinámica diferente, un juego que pueda ser un poco más ofensivo en tordezco. Este 29, Mendoza tratando de buscar el segundo tiro libre y lo logra esto ya está. Y González, buena velocidad, buena penetración, uy por poco la encesta. No le da la oportunidad de hacer esos ajustes y es lo que estamos viendo, pero aquí estamos. Cuarto de Capitanes, el jugador número 11 buscando a Mendoza, lo encuentra, va a buscar el espacio, buenos movimientos, ahora tratan de buscar el tiro. El número 2 del equipo de Capitanes le hace el movimiento mesa, este mismo recibe la pelota, encuentra el espacio en la pintura y encuentra también dos puntos. Que busca la penetración, el enceste que no llega, sin embargo la posesión buena, tapada por parte de... A ver si se conecta es lo que queda del encuentro. Exactamente, que eso es lo importante, mientras Mendoza tratando de buscar a Romero y hace lo propio, hace de bailar los embocados. Pero esto se puede convertir precisamente en esto de tres puntos por parte de Capitanes y no fueron dos, fueron tres César ahora. Se saque por parte de Capitanes, balón con Mendoza, le dieron tiempo y espacio para el triple y lo logra de buena manera. Y la falta parece ser que es de... Se mete en la pintura buscando el rebote, lo va a encontrar, sin embargo Mendoza de... ...esequilibrio para que quede solo y no juegue bajo presión. Exactamente, Jones mandando también un pase fuerte hasta donde se... Mucha habilidad la que tiene, el pase para Solares que la tiene templadita, pero el rebote Solares generando precisamente ese robo de balón que no lo logra Machado con el triple, le queda corto, Machado no ha encontrado los triples en esta ocasión, buen manotazo de Javi González. Sin embargo le generan el espacio a Mendoza que va a ingresar en la pintura debajo del aro, encuentra de buena manera, es muy congelado, este chico entró en el primer cuarto y está totalmente desaparecido. Buena por parte de Romero, no tan acertado, también ahí Zamora tratando de buscarlo. Ahora se viene Pedro Mesa, ahora también con Mendoza, buscando hasta el otro lado a Justin Ávalos, buscando el triple. Por parte de Romero, busca el espacio, se lo logra y no lo encesta, Goldwire, el niño de oro. Ahora se viene Michael Jackson, retaca la hombre, no la retaca y ahora se viene para el equipo de capitanes, Machado se va a manchar y suma unidades para el equipo. Todavía la jugada es movible, por eso es que no la marcan la interferencia. Y ahí Machado, Machado con la pelota, ahora se viene con Mendoza, Mendoza le pone calma, el movimiento de Machado, la pantalla, el cambio de defensa, Solárez tratando de no dejarlo pasar, sin embargo le dio mucho espacio Cesar. Ahora el triple, buen pase para Mendoza, van a buscar el doble, uy cuidado porque pierde la pelota, el segundo intento no termina por él. Una bola a Guadateros para ganar. La presión es impresionante aquí en el gimnasio de Osomunza, se está poniendo esto, impresionante, sangre fría de Mendoza. Vaya sangre fría, dos, viento a la pintura, le genera el espacio a White y no logra alimentablemente Noé Alonso, no termina por manotear la pelota y ahora la tiene Rigoberto Mendoza cruzando el medio terreno, Girón buscando el triple. Buena tiene Girón, sin embargo está haciendo los movimientos, buscan precisamente esto, marear a la defensa de Aguacateros, Rigoberto Mendoza, ahora se van hasta el otro lado con Machado, vamos a ver Machado, bastante bien Alonso, el movimiento por partes solares le genera el espacio a Alonso que busca el triple, el rebote va a ser para Capitanes y Mendoza recorre. La presión es impresionante aquí en el próximo. Buenos días, gracias. Gracias.